Música Recientemente el señor ministro de la defensa nacional general de división David Munguía Payés visitó el regimiento de caballería y brigada de artillería teniente coronel Oscar Osorio ambas con sede en el departamento de la libertad y pertenecientes a la prestigiosa rama del ejército salvadoreño Durante la visita a las unidades militares fue acompañado por el señor viceministro de la defensa nacional el señor jefe del estado mayor conjunto de la fuerza armada y el jefe del estado mayor general del ejército en el regimiento de caballería el señor comandante coronel de caballería y diplomado de estado mayor Roberto Campos Chicas organizó un ejercicio militar con el personal de dicha unidad en el cual se puso en práctica las tácticas propias del arma de leales y valientes Posteriormente el señor ministro de la defensa nacional efectuó una supervisión al personal material y equipo para constatar el nivel de listeza operacional Tenemos la visita del alto mando y damos las gracias porque ya eso nos ayuda nos da a entender la preocupación que tiene el alto mando por todas las fuerzas armadas Estas son visitas normales, periódicas, le llamamos nosotros visitas de comando y así vamos a recorrer las diferentes unidades militares a lo largo de todo el territorio nacional Posteriormente el señor ministro de la defensa nacional con los miembros del alto mando que lo acompañaron visitaron la brigada de artillería teniente coronel Oscar Osorio donde fueron recibidos por el señor ejecutivo y jefe del estado mayor coronel de artillería y diplomado de estado mayor Joaquín Alfonso Mendoza Vargas quien realizó una exposición relacionada al personal, material y equipo con que cuenta la brigada de artillería invitándole posteriormente a pasar revista a las unidades en los campos de instrucción para que el señor ministro de la defensa conozca el adiestramiento de la brigada de artillería cuyo lema es cumplir la misión, artillero Los señores miembros del alto mando tienen la facultad de ordenar el momento en que ellos quieran verificar el estado operacional de todos nuestros medios y pues ahora nos ha correspondido a nosotros como brigada de artillería presentarle la cantidad de armas, el estado operacional y lo más importante las necesidades que tenemos para mantener el 100% del nivel de listeza operacional de esta unidad Es importante destacar que estas visitas se realizan de forma periódica en todas las unidades militares con el objetivo de verificar el nivel de listeza operacional y el estado del equipo de las unidades para el cumplimiento de las misiones en la defensa, seguridad y desarrollo nacional ¡Gracias!